Este miércoles continuó el interrogatorio en la Corte de Nueva York con Davis Lionel Rivera Maradiaga, uno de los líderes del temible cártel de los cachiros, quien siguió revelando sus nexos con la política y los políticos. Hoy el nombre del exdiputado Reinaldo Economo salió en su testimonio y dijo que había recibido sobornos e incluso regalado un vehículo. Economo era uno de los intermediarios con el expresidente Hernández. Al ser interrogado por la defensa de Hernández, el cachiro no dudó en afirmar que Economo era uno de ellos, es decir, un narcotraficante. El capo de la droga dijo que los Valle Valle intentaron cometer un magnicidio contra el exmandatario Hernández porque este luego de recibir sus sobornos ya no les contestaba sus llamadas. Reveló que su plata la depositaron en el Banco Continental, el cual calificó como un banco corrupto.